No, ya lo cambiamos 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 Y como ven Y para nuestro electricista Para Miguel Pobre Muchas gracias Esa vuestros Esa vuestros No, ya lo cambiamos 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 Santiago 2022 Para el recuerdo Y con tolquista Sensación Ferrandera Los Chachanes del Santiago Y como baila ese Chata Mila Nos vamos a Huayutachi Es de paredes Voz a la vida paredes Vive la vida Una vueltecita y otra vueltecita Y anotar las paredes Y como bailan los grandes amigos De la nueva generación Juanca Y toda la familia Guerra Martel Así se baila Santiago Señora Felicita Y nos vamos a Cajamorca Este hermoso Santiago Que le llega al corazón Es de paredes Vamos cantando En que momento lo conocí A las chicas hermosas De la nueva generación Juanca Para Cati Y para todas Seguí mi guerra y hay cosa Gosa la vida Vive la vida Señoras y señores La nueva generación Juanca Hace su presentación oficial En este hermoso Santiago 2022 De la familia Rauchan Cabero Rauchan Cabero Con ese cariño De la cerveciada Con ese cariño de la cerveciada Por ese cariño de la cerveciada De las hermanas Edson, Willy y toda su linda familia Rico, Rico Santiago 2022 Y un saludo especial para la familia Pobis Salud, salud Así se baila Santiago, Catiubidia Y nos vamos a Pisco, el sur de Perín Y para Lady Guerra, Martel y toda su linda familia Pasa la vida, vive la vida Puerto Rico, Santiago, Santiago Junto al costa, sensación torrentina Los chachanes del Santiago Y un saludo especial para los grandes amigos de San Francisco, California Para el Padrino 2022 Rico, Rico Santiago Organiza la familia Llantas, Rochata, Perú En la dirección de Modesto Llantas y Filomena Quintana Y para filmaciones y producciones Chictosky Salud, salud Y donde están las palmas El conjunto santiaguino Nueva, nueva generación blanca La familia X tolic La familia X tolic La familia X tolic Y un saludo especial para la familia Podis en el estado de Oregon, un saludo especial de su linda familia, para toda la familia Podis en el estado de Oregon, y en el escenario, la nueva generación Huaca, como un saludo especial para la familia Podis ¡Gracias! ¡Gracias! Poletismo Poletismo ¡Gracias! En bailemos rico, rico Santiago ¡Dos mil veintidós! Poletismo Así se baila Santiago, Santiago Huanca, con los grandes amigos de la nueva, nueva generación Huanca, y la orquesta, sensación barrandera, y señalares y paredes Invitamos al público a bailar, al público en general Indoor decimos sombreros, arriba, sombreros, arriba Atención, se hace comunicado, que muevan un correo tuyeta, con placa 4DD702, por favor Está, un carro plomo color Toyota, por favor, modelo Atención, modelo, un carro color plomo Toyota Con placas 4 4DD702 Y seguimos bailando Santiago Goza la vida, goza la vida Y como bailan ya miles de flores y esposos Toda la vida, por Mexican City Y los grandes amigos de San Francisco Salud, salud Goza la vida, goza la vida, vivo la vida Y la nueva generación Y este 12 de noviembre, estamos en la gran fiesta, mi querido amigo, el Chato Melan y esposo Y como bailan ya miles de flores y esposo Señor modista llantas Patrón dos mil veintidós 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 ¡Gracias! Y a continuación se va preparando la familia Román Corona Internacional. ¡Gracias!